Inicia las vacaciones y te tenemos un plan Te tenemos un plan Te tenemos un plan Inicia las vacaciones y te tenemos un plan Una tarde de amor, pasión y resurrección Te tenemos un plan Una tarde de amor, pasión y resurrección Que en Semana Santa hay un lugar especial De jóvenes para jóvenes a partir de los 13 años Este sábado 1 de abril en el Colegio Camilo Torres Inscríbete en nuestra página de Facebook Movimiento Juvenil Diosesano Granada Meta Te esperamos en la Pascua Juvenil 2023 Gracias por ver el video